20 25 dice la palabra del señor así solamente el versículo 25 lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar vamos a orar jóvenes vamos a orar señor mi dio le damos las gracias padre por todo lo que hasta este momento ha hecho señor padre porque ha sido usted el que lo ha hecho mi señor a usted sea la gloria sea la honra gracias por visitarnos estos días y estar con nosotros padre ayúdenos a regresar a casa bendiga este último mensaje como ha bendecido los otros que se han dado ya mi señor y padre santo señor ayúdenles a cada uno de los jóvenes señoritas que están aquí que puedan encontrar padre santo señor a la voluntad que usted tiene para ellos mi Dios bendígalos cuídelos sea con ellos de una manera especial bendiga a los pastores las iglesias el día de mañana podamos tener en todas las iglesias un bello servicio y mi señor podamos gozarnos de todo lo que usted ha hecho estos días mi señor gracias le damos por todo nombre precioso de Cristo Jesús le pido y le suplico quíteme de en medio y hable usted padre santo señor a cada uno de los que estamos aquí en este cuarto nombre de Cristo Jesús se lo pido pues todo amén y amén ahorita que el pastor Gómez estaba enseñando en el devocional de la mañana pues es imposible no recordar jóvenes es imposible a él él estaba hablando acerca del testimonio que dio de su hermano menor de él su hermano menor de él es uno de los hombres de Dios que yo conozco que impactó en gran manera mi vida de muchas maneras yo lo admiro mucho le respeto pero le quiero de una manera especial y si me dijera por qué es porque un día en la calle ahí de California en Los Ángeles ahí él me ganó para Cristo en la calle y él fue y tocó esa puerta en la noche en un barrio oscuro de esos barrios donde vendían droga había problemas entre los morenos y los hispanos pleitos era un barrio peligroso y ya oscuro un martes por la noche ellos decidieron tocar una puerta más y esa puerta era la puerta de nosotros ahí estaban dos jovencitos solos uno de 18 años otro de 15 dos hermanitos que vivían juntos solos y a los dos los ganó para Cristo el pastor esta noche esa noche hoy es el pastor de una de las iglesias creo yo que ha sido de más impacto en todo el mundo Dios ha usado esa iglesia mucho y Dios lo está usando a él también yo sé que tiene muchos planes Dios para él que tremendo todo lo que el pastor contó la decisión que él tomó y cómo y cómo llegó a cabo sus votos que hizo con el Señor regresando a casa miren cómo Dios lo ha usado dos jóvenes fuimos salvos esa noche los dos fuimos salvos al mismo tiempo los dos nos bautizamos el mismo día terminamos las clases de discipulado los dos juntos juntos comenzamos a envolvernos en los ministerios entramos al cor a cantar los dos el mismo día salimos a ganar almas juntos los dos con los hermanos el mismo sábado por primera vez y cuando estábamos recién salvos llegó el tiempo del primer campamento en nuestra iglesia como yo era el mayor él era menor decidimos los dos trabajábamos en la misma empresa decidimos que sólo uno de los dos podía ir por causa de los lugares que quedarían vacantes ahí en el trabajo y yo decidí que fuera él él era el menor le dije ve tú yo me quedo a trabajar y él bien contento alistó todo pagamos su campamento y se fue al campamento está recordando lo que el pastor Gómez dijo que él pagó el campamento de su hermano yo pagué el campamento del mío le dije ve disfruta abre tu corazón aprende le dije yo tú que puedes ahorita hacerlo y échale ganas yo voy a quedarme yo trabajo y aquí te espero y así quedamos y se fueron y dice la palabra de Dios ahí en proverbios capítulo 20 versículo 25 mira en el versículo 25 lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar quiero hablarles rápidamente jóvenes acerca del compromiso voy a quitar muchas cosas para tratar de terminar a tiempo alguien dijo esto no se puede llegar a tener un buen equipo sin buenos compañeros como dice el refrán es posible perder con buenos jugadores pero no se puede ganar sin ellos si queremos tener éxito en cualquier área de la vida se ocupan buenos compañeros somos parte de las dos instituciones más sagradas establecidas por nuestro dios aquí en la tierra la primera es la familia la segunda es la iglesia y dios nos ha hecho parte de ese equipo especial que él tiene en esta tierra una de las características indispensables para llegar a ser buenos compañeros de equipo es el ser personas que son comprometidas que saben lo que es un compromiso alguien dijo escucha joven no existen campeones indiferentes todos los que han llegado a tener éxito en cualquier área de la vida en el deporte en el área financiera aún en el área religiosa en el ministerio son personas que cuando tú ves sus vidas fueron personas que decidieron ser comprometidas con dios el compromiso hace la diferencia en todos aquellos que han llegado a tener éxito y va a jugar méxico contra eeuu y en aquellos tiempos nos poníamos contentos los mexicanos porque deseamos méxico va a ganar hoy en día ya no podemos decir eso porque porque se puede ver una diferencia inmensa entre la preparación la dedicación y el compromiso de los jugadores de esta nación comparada con los nuestros se ve que no se preparan que no les interesa que no tienen el corazón puesto en lo que están haciendo y uno se sienta y se defrauda y jugaron como nunca perdimos como siempre y vemos nosotros otras elecciones deportivas y cómo se preparan con tanta dedicación y se ve reflejado cuando juegan y también cuando ganan y es que no existen jóvenes campeones indiferentes compromiso es una promesa es un pacto es un contrato es un convenio es una responsabilidad una obligación que se hace nuestro dios es un dios de pactos es un dios que le encanta ver personas que se comprometan con él y mira se tomaron decisiones esta semana pero yo quisiera que por lo menos joven de este campamento te llevarás un compromiso hecho con dios ya dios mira ya se terminó el campamento pero yo quiero hacer un trato contigo la decisión se hace en un momento pero un compromiso es un poco diferente tienes que ir y comprometerte con ese asunto el pastor decía que él no pide que todos pasen a dar testimonio en la iglesia el día de mañana pero joven yo yo te yo te animo haz un compromiso con dios y mañana pide al pastor pastor dame permiso de salir y pararme frente a la iglesia y decir en qué me comprometí para que todos sepan en qué me comprometí hay pastor pero es que entonces voy a estar comprometido yo sé pero dios bendice el compromiso compromiso es esa promesa es ese pacto que tú firmas con dios todos los cristianos deberíamos de tener compromisos con dios contratos cada año nuestra iglesia se termina el compromiso de leer la biblia las promesas de fe para construcción las promesas de fe para misiones y todos los ministerios en donde nos comprometemos durante ese año para serle fieles a dios llega el fin de año descansamos nos preparamos para hacer un nuevo compromiso con dios y comenzar el nuevo año y a dios le encanta ver cristianos comprometidos con él y joven yo quisiera que por lo menos uno un compromiso te llevaras de este campamento por lo general el compromiso se descubre como enseñaba el pastor gómez esta mañana cuando viene la adversidad y te está esperando ya regresando a casa te está esperando ahí es increíble yo hablaba yo hablaba de piedras de tropiezo y sabes joven yo voy a terminar más adelante contándote yo fui una piedra de tropiezo y te va a pasar si te descuidas pero el deseo de todos los que estamos aquí es que se puedan contar historias como la que nos contó el pastor gómez de alguien que tomó una buena decisión la llevó a cabo regresando a casa y hoy decimos gloria a dios por su vida pero también podemos contar la otra historia y joven no quisiéramos contar esa el compromiso se descubre en medio de la adversidad miren juan capítulo 6 versículo 60 juan 6 60 bien rápido juan capítulo 6 y el versículo 60 dice la palabra del señor ahí en juan 6 60 ahí encontramos la historia de la alimentación de los cinco mil en el capítulo 6 y después como la gente buscaba a jesús y dice la palabra de dios ahí en juan capítulo 6 versículo 60 terminó el de enseñar y dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra quien la puede oír sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues que si vierais al hijo del hombre a su vida donde estaba primero el espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien le había de entregar joven dios desde el primer día del campamento estaba mirando los corazones de todos ustedes y él ya sabe quien si creyó quien si tomó una decisión de verdad quien está listo para regresar y poner en práctica esa decisión que tomó dice el versículo 65 y dijo por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del padre versículo 66 mira que triste desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dice la palabra de dios que cuando la palabra se puso dura cuando la situación se puso difícil muchos regresaron atrás y ya no andaban con él alguien dijo que que el compromiso se va a dar a notar cuando venga la adversidad o cuando venga el problema Cristo les estaba hablando jóvenes ahí acerca del pan de vida y les dijo si no se beben mi sangre y se comen mi carne no van a tener parte conmigo ellos decían pero como podemos comernos tu carne y bebernos tu sangre Cristo no estaba hablando de canibalismo él estaba hablando de que así como la comida es indispensable para vivir el ser humano y la ingiere y la hace parte de su ser para poder tener vida él hablaba de nosotros agarrar a nuestro Cristo y hacerlo parte de nuestra vida parte indispensable porque la comida es indispensable para poder vivir así tener nosotros a Cristo en nuestra vida como algo indispensable como algo que no puede faltar en nosotros todo lo demás podrá faltar pero él no va a faltar la comida es indispensable para vivir así debería de ser nuestra relación con Cristo sabe que las personas realmente no saben si están comprometidas con algo hasta que enfrentan la adversidad he casado como unas 60, 70 parejas en esos años que llevo ahí quizás más muchos matrimonios y todos hacen la misma promesa en las buenas y en las malas en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza y me guardaré solamente para ti mientras ambos vivan pero cuando vienen los problemas a la vida se ve quien en verdad se comprometió de verdad y quien ni sabía lo que estaba haciendo solo hablaron por hablar pero puedo ver a otros que cuando vienen los tiempos difíciles oh hermanos vamos a ver más adelante lo que sucede en la vida de ellos pero las personas no saben que tan comprometidas están hasta que vengan los problemas y vas a regresar a tu casa y van a comenzar a salir cosas en tu vida y eso te va a demostrar que tan en serio tomaste tu decisión y mi deseo es que tú puedas demostrarle a Dios y demostrarle al diablo que tú estás en serio que le dejes saber a él yo no soy el mejor, no soy perfecto pero la decisión que tomé en el altar fue de verdad y voy a pelear por ella porque hice un trato con mi Dios y yo le voy a cumplir la promesa que le hice a él un día tuve que entender yo que no era solo leer la Biblia que tenía que tener un tiempo especial y un trato con mi Dios en cuanto a la Biblia si yo quería que él me enseñara a mí que ese libro es real que ese libro es un libro que te da vida te da sabiduría, te alumbre el camino y que tiene poder para hacer tantas cosas tenía que comprometerme con él lo mismo con la oración lo mismo con todas las otras áreas de la vida cristiana debería de haber un sentir de compromiso en nosotros para con nuestro Dios como se puede saber cuando alguien está verdaderamente comprometido pues a la persona comprometida la adversidad le genera más compromiso y el compromiso genera trabajo Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano y miembro del salón de la fama dijo esto mientras más duro trabaja una persona más difícil es que se rinda le preguntaron a un hombre millonario como lograste tener tanto éxito en las finanzas su papá le regaló un pequeño dinero que tenía de fondo ahí le dijo mira es todo lo que te voy a poder dar sé sabio que vas a hacer con ello él comenzó una cadena de comida rápida de sándwiches rápidos hoy es dueño de una cadena y es propietario de una fortuna millonaria lo entrevistaron porque todavía es joven ¿cuál es el secreto? le dijeron a él para poder tener éxito él dijo no hay secreto la verdad es que se ocupa él dijo 10% de talento y la idea correcta y 90% de trabajo y ser comprometido con ello no ocupas mucho talento lo que ocupas es mucho compromiso y si tú vas a tener éxito joven en tu vida es porque vas a entender lo que enseñaba el pastor los jóvenes pequeños no estuvieron pero los jóvenes más maduros esa característica que viene del carácter del ser humano que sabe pararse por lo que tiene que pararse carácter compromiso es una de las de las partes que componen nuestro carácter cuando una persona está comprometida y viene la adversidad le echa más ganas cuando vienen problemas a la familia y atacan la familia y se levanta el joven y le dice a su papá no te preocupes papá le vamos a echar más ganas es alguien comprometido con su familia cuando viene el diablo y ataca a las iglesias y se levantan jóvenes y señoritas y se acercan a su pastor pastor aquí estamos vamos a echarle más ganas personas comprometidas se descubren cuando viene la adversidad y yo quisiera que ahorita regresando a tu casa cuando viniera el diablo a querer desanimarte tú voltearas al cielo y le dijeras señor mi decisión fue en serio le voy a echar más ganas me voy a esforzar más para poder cumplir con lo que te prometí señor las personas comprometidas no se rinden fácilmente muchos tienden a asociar el compromiso con sus emociones se nos enseñaba hace un rato de eso pero el compromiso es una cualidad del carácter que nos capacita joven para alcanzar nuestras metas las emociones suben y bajan constantemente pero el compromiso dijo alguien debería de ser una roca fuerte que no se mueve una decisión que tomé un compromiso que yo hice hace unos hace unos este a tres años atrás quizás ya tres años tuve el privilegio de llevar a mi esposa por primera vez después de tantos años y decirle escoge el carro que te guste ella me dijo como el que tú quieras fuimos a la BMW fuimos a la Lexus fuimos a la Mercedes Benz fuimos a todas las marcas le dije escoge el que te guste y me da tristeza que tuvieron que pasar casi casi más de 20 años para poderte llevar pero pero yo logré ahorrar y logré guardar lo que tenía que guardar y llegó el tiempo en que pude hacerlo ella fue y escogió el que a ella le gustó me encanta mi esposa porque después de mirar todos los dealers me dijo tú que me aconsejas y le dije pues ese más barato mira porque es chiquito para ti para que quieres algo tan grande poquita gasolina económico mira que bonito y el color te queda bien le dije yo y ella me dijo está bien voy a escoger el que tú me dices y le dije no no te creas mira me gusta aquel negro que está allá para ti joven mira lo que quiero decirte es esto después de que escogimos ese carro me metí a una oficina y me hicieron firmar muchos papeles y me dijeron a ver tu historial y me empezaron a investigar y firmé y firmé y firmé hojas y hojas y hojas ahora lo que cuesta el carro yo ya lo tenía pero decidí hacerlo así porque mi historial de crédito estaba bueno y me dijeron cero interés no se preocupe lo puede tomar y lo va pagando despacio pero tuve que comprometerme y sabes ha habido días en que se pone la cosa más difícil que otros días y el compromiso no depende de las emociones si estoy contento mando el pago si no estoy contento no lo mando no es así contento no contento tengo que mandar el pago a veces lo tengo que mandar diciendo ay pudiera usar esto para algo más pero ni modo ya me comprometí así debería de ser la actitud de cada uno de ustedes regresando a casa señor yo hice un compromiso contigo y a veces se va a poner difícil la situación pero no me voy a olvidar lo que te prometí porque tú eres un Dios que no se olvida de los compromisos el compromiso no depende de las habilidades joven dice Eclesiastes capítulo 9 versículo 9 mire bien rápido son solamente tres es el segundo el compromiso no depende de las habilidades allí en el libro de Eclesiastes y mire solamente en el capítulo 9 versículo 9 Eclesiastes capítulo 9 miren en el versículo 9 goza de la vida dice la palabra de Dios ahí estamos en Eclesiastes capítulo 9 versículo 9 ve hasta el versículo 10 todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seola donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría miren lo que dijo el sabio Salomón me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión miren lo que dice acontecen a todos dice Salomón sabes no los que corren más rápido son los que ganan la carrera ni siquiera los más fuertes son los que ganan la guerra lo que ha aprendido dice Salomón a través de los años es que se le dan oportunidades a todos sabes joven una de las cosas que yo he visto a través de los años hay muchas personas que tienen mucho talento que no han logrado hacer nada en su vida hay otros que no tienen talentos ni muchos dones y han logrado tener éxito en sus vidas que ha sido la diferencia pastor el compromiso eso ha sido la diferencia no necesitamos nosotros más habilidades para tener éxito no necesitamos más fuerzas no necesitamos más oportunidades lo que necesitamos es tener más compromiso con lo que ya tenemos y le dice Dios a Moisés cuando Moisés le pregunta cómo le voy a enseñar a tu pueblo que tú me enviaste cómo le voy a enseñar a ellos que tú estás conmigo que tú quieres que yo haga algo por ti cómo le voy a enseñar a ellos que tú Señor me has enviado para que me crean y le dice Dios que tienes en la mano Moisés dice una vara y le dice Dios a Moisés con esa vara con lo que tienes en la mano una vara en la mano de un hombre no es más que un pedazo de madera pero una vara respaldada por Dios puede hacer muchas cosas en la Biblia encontramos hermanos tantos ejemplos de cosas que el Señor tomó pequeñas que las personas tenían a una mujer le preguntaron el profeta le preguntó declarame lo que tienes en casa ella dijo en mi casa no tengo nada sino una vasija pequeña con un poquitito de aceite pues eso es lo único que necesitas para pagar todas tus deudas y vivir de lo que reste de ello sabes como una vez el diablo nos dice que nosotros no somos suficientes para hacer algo diferente en nuestras vidas y ayudar a nuestras familias y ser un ejemplo en la obra de Dios yo no tengo muchos talentos yo no soy muy popular y Dios dice no necesitas más talentos ni más popularidad lo que necesitas es ser comprometido con lo que ya tienes comprometete John Maxwell dijo esto la gente común comprometida puede hacer un impacto extraordinario en su mundo yo me imagino yo me imagino hoy el pastor Andy Gómez al voltear y ver ahora cuánto se ganó para Cristo que hoy están haciendo grandes cosas para Dios en diferentes partes del mundo y el recordar que estuvo un día en un campamento como este sentado y Dios trabajando y diciéndole entregate dame tu vida yo la quiero usar préstame la y él diciendo señor está bien te la entrego a ti hoy ellos después me imagino que él está diciendo oh gloria a Dios que lo dice que bueno y que bueno que lo hizo joven escucha porque si no yo no estuviera aquí si no yo no estuviera aquí sabes es increíble lo que una persona común comprometida puede lograr en su mundo jóvenes han transformado su familia completa jóvenes han encendido una chispa y han levantado hermanos una iglesia completa le decíamos con el pastor jacobo con una chispita que se prenda con una y se arranca el fuego con un jovencito que dijera si no yo me comprometo contigo y yo no sé que haya Dios que haya hablado a ti pero todos nos deberíamos de ir de aquí pastor gómez lo dijo hace un momento hasta los adultos Dios nos habló yo me voy con compromisos de aquí y si yo me voy con compromisos cada uno debería de ir también por lo menos con uno el compromiso no depende de las habilidades o los dones en realidad el compromiso depende joven solamente de una decisión mire Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 de ahí voy a ir terminando Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 cuando puedes a la casa de Dios guarda tu pie acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio cuando a Dios haces promesa no tardes sin cumplirla porque porque no se complacen los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz mira que triste y que destruya la obra de tus manos donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras más tú más tú teme a Dios ten respeto a las cosas sagradas pon tus compromisos con Dios como algo muy especial cuando llega el momento de actuar joven el compromiso siempre es asunto de una decisión oportunidades vendrán a nuestras vidas invitaciones serán puestas frente a nosotros pero nada va a suceder si no tomamos la decisión de nuestra parte de comprometernos con Dios lo podemos ver en la salvación lo podemos ver en el matrimonio ¿sabes que un día yo le dije a esa jovencita que yo quería que ella me concediera el privilegio de casarse conmigo ¿para qué escuché otro ejemplo parecido de alguien que se acercó? creo que fue el pastor Jacobo si no me equivoco ya lo dije perdón pastor yo la primera vez que hablé con la hermana Laura yo le dije hermana disculpe no quiero interrumpir no quiero molestar más le quiero dejar saber que a usted me gusta me gusta para casarme con usted se quedó la hermana congelada yo era un joven que venía de la calle yo ya yo ya quería yo quería un hogar como el que yo veía de aquel hermano Andy Gómez que me llevaba a su casa los domingos después del servicio a comer donde se agarraban de la mano todos y él agarraba a su esposa la hermana Jessica le daba un beso oraba con sus niños alrededor de la mesa y se sentía una paz en ese hogar yo vendía de un hogar donde siempre había gritos problemas maldiciones simple cuando yo vi eso no dije yo quiero algo así yo ya estaba listo para casarme trabajaba tenía mi propio apartamento a la edad de 19 años ya había comprado mi primera casa yo yo ya estaba listo para casarme pero yo quería no nomás casarme yo quería un hogar así y Dios me dijo pues si quieres un hogar así va a comenzar contigo tienes que convertirte en un hombre así que hizo un día un pacto con Dios que se entregó para vivir para Dios que tomó en serio las cosas de Dios porque hoy en día la gente quiere disfrutar de cosas pero sin compromiso oh si yo quiero disfrutar de las relaciones con el sexo opuesto pero no quiero compromiso joven eso no te va a llevar a lo que tú en verdad quieres un día vivir en paz disfrutar ser feliz el pastor decía honroso sean todos el matrimonio es algo bello es algo hermoso y el hecho sin mansilla pero los fornicarios y los adúlteros prepárate los bajos galleos yo quería un hogar así y sabes yo no me imaginaba lo que Dios tenía para mí pero oh gloria a Dios pastor y que le digo a aquella muchacha cuando usted le dijo eso se quedó congelada y me dijo así lo voy a pensar después te digo yo me quedé parado así como ella y quedó ahora me quedé yo no me dijo que lo voy a pensar un día dos días una semana un mes por lo menos algo yo dije si lo voy a pensar pero pues uno lo piense tanto ¿saben cuánto pasó jóvenes? un año nunca me volvió a parar yo pensé que ya se le había olvidado a mí ya se me había olvidado un día un día estábamos sentados en la juventud platicando y me dijo ya lo pensé y yo dije ya pensó que se me quedó viendo así como con cara como diciendo el pastor enseñaba que las jovencitas no se les olvida y los hombres a veces somos bien extraídos todavía está la fecha a veces me manda y en el cajón hay una cuchara que está así de esta manera ve agárramela por favor estoy frente al cajón y digo aquí no está si está pasó un año y me dijo ya lo pensé después le dije yo sí me dijo sí está bien vaya a hablarle con mi papá me dice ay el hermano moreno es un hombre fuerte justo la primera vez que me dio me dijo no me gustas para mí así me dijo no no le dice no muchacho mejor busca otra muchacha dice no no le digo lo que me dijo me dijo si te veo cerca de ella te voy a pegar un tino así me dijo ay señor fui con mi pastor y a mi pastor le dio risa también cuando le conté pero gloria a Dios hermanos mi suegra es miembra de mi iglesia muestra escuela dominical es la que me ayuda con guardería hoy en día a ella le caí bien y sabe que entendí que el hombre en la cabeza pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza y le dijo a mi esposa mira es un muchacho es bien trabajador mira es ganador mira está envuelto en todo mira ahí está mija hazte caso y la hermana Laura decía pero es que no me gusta no te preocupes un día te va a gustar ahorita me ha mandado textos se los puedo enseñar corazoncitos te extraño ya vente no puedo dormir no puedo vivir sin ti no puedo respirar cada vez que jugaba básquetbol era la que más porras me echaba cada vez que estoy predicando se sienta en la primera vanga cada vez que termino me dice Dios una familia échale ganas eres el mejor y yo sé que no soy el mejor pero oh que tremenda ayuda ha sido todos estos años compra mis compra mis predicaciones y a veces la encuentro en la casa diciendo oye no te cansas de escucharme gritar y todavía estás oyéndome gritar aquí en la casa y a mí me dijo yo no te estoy oyendo a ti ya no te han venido a Dios pastor como está su hogar yo nunca pensé que no íbamos a tener hijos yo pensaba que íbamos a tener una familia como los demás nunca pensé que Dios iba a orar diferente con nosotros pero les digo algo jóvenes Dios es mi testigo hemos sido bien felices somos como dos novios que han pasado más de 20 años y todavía estamos igual que cuando comenzamos nos escapamos nos escapamos y agarramos el carro le llenamos el tanque de gasolina y vamos a parar a otro lugar y si nos quedamos aquí en la noche pues quien nos espera nos quedamos joven muchos quieren disfrutar eso pero sin compromiso me agarró mi suegro y me dijo ya voy a terminar mire hermano si un día ya no la quieres no la dejes tirarla por allá traiga la de ti donde te la llevas y yo sentí mi corazón mucha tristeza y le dije no hermano yo sé lo que estoy haciendo yo le prometo que primero me muero antes que dejarla sola mi suegro murió dándome la mano de cáncer al terminar ese hombre fuerte robusto terminó siendo delgadito se le quebró su cadera y él me decía él me decía que tremendo tengo dos familias en mi iglesia los de mi sangre me llaman Rodrigo tío carnal los de la familia de mi esposa hasta los más chiquitos de uno o dos añitos tío pastor mi suegra pastor mis puñados pastor mis puñadas están ahí pastor sobrinos pastor porque ese viejito antes de morir agarró a todos y les dijo escuchen somos miembros de esta iglesia y él es nuestro pastor me agarró la mano y me dijo pastor ahí le encargo a mi familia le encargo a mi esposa así me dijo les voy a contar esto no dejes que ningún hombre se le acerque mi suegra es muy guapa elégrame se preocupe hermano créame voy a hacer todo lo que pueda por cuidarnos joven toma en serio tus compromisos cuando llega el momento de actuar el compromiso es asunto de una decisión tú puedes decidir hoy hacer un pacto con Dios hoy antes de irte a la hora de hacer un compromiso hay otra cosa que tenemos que considerar es bien importante considerar nuestros valores y nuestros a este a nuestros lo que podemos hacer nosotros nuestra posibilidad denme un ejemplo pastor si no sabes leer no te gusta leer no digas me comprometo a leer 40 capítulos al día no Cristo dijo ahí en Lucas capítulo 14 28 al 30 que hombre que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos cuando uno va a hacer un compromiso con Dios no tiene que realizar quién es uno yo no me voy a comprometer con Dios a orar 20 horas pero si me puedo comprometer con el a orar todas las mañanas aunque sea una tienda también le puedo prometer a él que no me voy a dormir sin hablar con él todos los días y tantas cosas que uno promete en su vida privada de acuerdo a lo que uno puede hacer a lo mejor hay una señorita que dice aquí yo voy a prometerte a Dios que ningún pobre me va a tocar hasta el día que me casas y yo sé que a lo mejor hay jovencitas que han cometido errores en su vida pero nunca están para hacer un trato nuevo y comenzar de nuevo es un Dios que perdona en sus misericordias son nuevas cada mañana que hubiera una jovencita que le dijera al señor esta tarde señor ya me voy mira yo quiero prometerte algo que el día que yo me vaya a casar ese chavo con el que me voy a casar el día que mi papá le entregue la mano o quien sea mi tutor legal va a ser la primera vez que me va a tocar él por lo menos él jamás me va a tocar hasta el día que me case yo no sé qué compromiso vaya a hacerte con Dios qué tan importante es el compromiso para ti joven somos de las personas que valoran la lealtad y el seguir el compromiso hasta terminarlo o somos de los que de los que no tomamos muy en serio los compromisos especialmente con Dios nos comprometemos con el internet con la compañía de teléfonos nos comprometemos con el cable con tantas cosas pero cuando venimos a hablar del asunto espiritual no tenemos muchos compromisos con Dios si yo les preguntara mencióname por lo menos unos dos compromisos que tengas en este año que firmaste con Dios de lo que sea de lectura de oración de lo que sea joven que Dios te que Dios te habló en una enseñanza acostumbramos acostumbramos pararnos firmes cuando llega la cosa y se pone el asunto mal o somos de los que se van la Biblia dice ahí en Juan termino ahí vean vean ahí en San Juan por favor bien rápido ahí San Juan capítulo 6 y ahí terminamos San Juan capítulo 6 y el versículo 67 muchos dejaron al Señor muchos de sus discípulos ya no andaban con Él pero dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 6 y con eso termino joven haz un compromiso con Dios no nomás una decisión firma un pacto con Él iba caminando Jacob y le dijo Señor mira si tú me bendices a donde voy y tú me prosperas en mi viaje de todo lo que me des el diezmo voy a apartar para ti como lo bendijo Dios después se le aparece otra vez Dios y le dice hey Jacob regresa al lugar aquí es donde me diste la pierna porque parece que ese es unido renueva ese pacto te quiero seguir bendiciendo Señor si nos dejas ganar esta batalla dijo que te yo te prometo hizo un compromiso con Dios pero Él prometió ofrecer al primero que saliera en sacrificio en holocausto salió su hija después dijo ah hija mía hija mía hay que considerar lo que le vamos a prometer el compromiso que con Él vamos a hacer quizás va a ser uno pero que lo tomemos en serio y cuando regresemos allá atrás no importa que se burlen de nosotros no importa que nos digan lo que nos digan nos vamos a mantener firmes y entre más nos digan más ganas le vamos a echar eso va a demostrar de verdad que estamos comprometidos capítulo 6 le dije de San Juan termino los últimos versículos miren el capítulo 6 versículo 67 dice la palabra del Señor ahí dijo entonces Jesús a los 12 queréis acaso iros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente oh jóvenes miren estos estos 12 le dijeron Señor nosotros no nos vamos ahí nosotros si creímos de verdad nosotros sabemos que lejos de ti que vamos a hacer Señor joven que nuestro Dios nos ayude a ser personas comprometidas especialmente en las cosas más importantes de nuestra vida quieres tener éxito en tu vida sea una persona que entiende lo que es un compromiso y una vez que se lo hagas a Dios cumples y Dios te va a bendecir vamos a orar y vamos a terminar todos con los ojos cerrados nadie mirando a lo mejor hay alguien que dice pastor a mi Dios me ha estado llamando a servir tiempo completo pero yo no me ha animado pastor a comprometerme y levantarme y dar testimonio de ello joven porque no lo haces hoy porque no le dices adiós hoy señor usa mi vida voy a hacer esto jóvenes para terminar abre tus ojos regresaron los jóvenes del campamento venía el autobús se estacionó fui a recoger a mi hermano lo subí a mi carro agarré sus maletas la subí nos fuimos al departamento él venía tan contento diciendo Dios me habló Dios me llamó a servirle tiempo completo voy a entregarle mi vida al señor voy a entrar al instituto junto contigo vamos a echarle ganas y hacer cosas para Dios venía tan contento ellos llegaban el viernes en la noche el sábado había oración de varones en la mañana en nuestra iglesia él me pregunta a mi como ves llegaron noches ese día viernes yo dije quédate a descansar y el domingo vamos y haces profesión publicada lo que tengas que hacer él me dijo está bien se quedó ese día a dormir y yo me levanté el sábado temprano y me fui a la oración de varones ya lo estaba esperando una muchacha de la iglesia que lo llevó a visitar ese apartamento ese día la embarazó él ganó el primer lugar en predicación mucho mejor para predicar que yo mil veces bien inteligente un buen muchacho con un tremendo corazón pero la decisión que él tomó en el campamento el día siguiente se olvidó de ella no ha sido feliz porque Dios quería hacer cosas grandes con él como quieres que se te recuerde a ti mañana joven como alguien que mira que tremenda bendición o como alguien que mira que tremendo error cometió hoy me pongo a pensar que si le hubiera dicho levántate vámonos a la oración hay que echarle más ganas ahora aunque vengas cansado aunque te estés durmiendo pero vámonos siempre me pregunto por qué no lo llevé yo fui esa piedra que lo hizo tropezar y ese día perdió la voluntad de Dios para su vida para siempre que vas a hacer haz un compromiso con Dios y ve a cumplirlo ojos cerrados dejo la invitación al pastor y 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